Hola que tal como están en este vídeo quiero mostrarles este pequeño circuito el cual es un contador ascendente y descendente si este corte este contador está implementado con el pic 18 f 4550 y también con un display de 7 segmentos de ánodo común como podemos apreciar tenemos dos pulsadores el primer pulsador va a servir para incrementar la cuenta la cual será mostrada en el display de 7 segmentos y con el segundo contador vamos a disminuir la cuenta la cual también será mostrada en el mismo display estamos haciendo uso entonces del pic 18 f 4550 estoy conectando el display de 7 segmentos de ánodo común al puerto b mientras que los pulsadores ascendente y descendente están conectados a los pines ra 0 y ra 1 respectivamente la programación la he realizado en el ID de MPLABX utilizando el compilador XC8 bueno ahora vamos a hacer una demostración inicialmente cuando energizamos en el controlador el display de 7 segmentos nos va a mostrar el número 0 entonces con el primer pulsador yo voy a incrementar la cuenta lo voy a presionar una vez lo presione y ahora tenemos el 1 si voy a seguir incrementando el pulsador tenemos el 2 el 3 el 4 lo interesante es que cuando yo siga presionando el pulsador ascendente y llegue a 9 en el siguiente pulso el conteo se va a reiniciar perdón y vamos a obtener el 0 y otra vez vamos a continuar con la cuenta ascendente entonces en este momento voy a seguir presionando el pulsador y vemos como en el display se muestra que los números van incrementándose si llegamos al 9 voy a volver a presionar nos muestra el 0 y si sigo presionando el pulsador ascendente la cuenta se reinicia si lo mismo podemos hacer con el pulsador de que decrementa la cuenta entonces voy a presionar el segundo pulsador lo presiono y ahora la cuenta está en 4 sigo presionando y sigue disminuyendo la cuenta de la misma manera cuando llegamos a 0 y volvemos a presionar el pulsador que decrementa la cuenta entonces se va a reiniciar el conteo iniciando con 9 voy a presionar en este momento el segundo pulsador y observamos de que se cargó con el valor de 9 voy a seguir presionando dicho pulsador ahora el display nos muestra el 8 sigo presionándolo nos muestra el 7 y así vamos a disminuir la cuenta no también puedo volver a presionar el pulsador ascendente si se incrementa la cuenta para luego seguir presionando el pulsador que va a decrementar la cuenta si quisiese reiniciar el conteo a cero voy a presionar el pulsador de reset o master click lo presiono en este momento y vemos de que la cuenta se reinicio a cero vuelvo a incrementar la cuenta con el pulsador ascendente y decrementarla con el pulsador descendente si quiero reiniciar la cuenta entonces voy a presionar el pulsador de master click si y de esa manera estamos observando de que el programa funciona adecuadamente ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB bueno ya estamos aquí en el IDE de MPLAB X yo estoy utilizando la versión 5.45 del MPLAB si y la versión de XC8 que estoy utilizando es la 2.32 bueno entonces esta es la programación y lo primero que tengo que indicarles es que he generado un archivo de cabecera la cual se llama bits de configuración y es aquí donde vamos a configurar los fusibles en este caso voy a trabajar con un voy a deshabilitar perdón el watchdog timer también voy a deshabilitar el power up timer la programación a bajo voltaje y la protección del código aquí también vamos a trabajar con o voy a vamos a configurar lo que es el oscilador voy a trabajar con un oscilador externo configurado a 8 megahertz si toda esa información va a estar guardada dentro del archivo de cabecera bits de configuración que es el es la librería o el archivo de cabecera que tenemos aquí luego vamos a incluir una serie de librerías que para este caso no van a ser necesarias a excepción de la librería STDINT que nos va a permitir trabajar con variables de tipo entero de 8 16 32 64 bits con signo o sin signo seguidamente vamos a definir algunos registros si al registro tris a lo vamos a llamar tris pulsador ya que tenemos que configurar como entradas digitales a los pines RA0 y RA1 que es donde vamos a tener conectados los pulsadores ascendente y descendente respectivamente vamos a nombrar también el vamos a nombrar el nombre de pulsador app al pin RA0 ya que es el pulsador que va a incrementar la cuenta y le vamos a dar el nombre de pulsador town al pin RA1 si que es el pin que va a decrementar la cuenta o el pulsador que va a decrementar la cuenta también estamos asignando los nombres de tris display al tris b y lat display al registro lat b seguidamente vamos a crear un arreglo en el cual vamos a mostrar o vamos a incluir los números en hexadecimal que corresponden a la combinación de bits para mostrar el número 0 1 2 3 hacia el 9 en el display de 7 segmentos recordemos que en este caso estoy trabajando con un display de 7 segmentos de anodo común así que estas son las combinaciones de números que debemos utilizar para mostrar dichos valores en el display de 7 segmentos entonces a este arreglo le estoy dando el nombre de display 7 sec anodo común si y tiene 10 elementos que son los valores desde el 0 hasta el 9 luego estoy creando una variable con signo la cual se llama contador y cuando se incremente o decremente este valor es el que nosotros vamos a utilizar para enviarlo a el arreglo y de esa manera nos muestre su respectivo valor en 7 segmentos en el display también estamos creando dos variables auxiliares para cada uno de los dos pulsadores el ascendente y el descendente también estoy generando una función adicional que va a ser una función de configuración en la cual vamos a configurar los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar luego pasamos a la función principal en la cual lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función de configuración de registros si nos vamos a la función de configuración de registros que es la que tenemos aquí lo primero que vamos a ver dentro de esta función es que estamos deshabilitando las entradas analógicas del puerto A y B y que vamos a configurar los pines RA0 y RA1 como entradas digitales que es donde se van a conectar los pulsadores ascendente y descendente respectivamente después vamos a configurar el puerto B como salida digital ya que aquí vamos a conectar el display de 7 segmentos e inicialmente el display de 7 segmentos va a estar apagado después de eso vamos a regresar a la función principal y después de haber llamado a la función de registros vamos a entrar al bucle infinito en el cual vamos a mostrar en el puerto B el valor del contador que se va a mostrar en el display de 7 segmentos inicialmente el contador vale 0 así que como valor inicial se mostrará un 0 luego vamos a preguntar si es que el pulsador fue presionado si es que el pulsador ascendente fue presionado o RA0 fue presionado entonces vamos a cargar con 1 a la variable AUX1 y luego vamos a preguntar si la variable AUX1 es igual a 1 si es que esto es verdadero entonces vamos a preguntar si es que el pulsador RA0 ha dejado de ser presionado si es así AUX1 se va a poner a 0 y vamos a incrementar la cuenta de contador en una unidad seguidamente vamos a preguntar si es que el pulsador DOWN o el pulsador RA1 fue presionado si es que fue presionado la variable AUX2 se va a poner a 1 y luego preguntamos si es que esta variable es igual a 1 si es que es así vamos a preguntar si es que el pulsador que decrementa la cuenta o que está conectado al pin RA1 ha sido dejado de presionar si es que este pulsador ha sido dejado de presionar entonces la variable AUX2 se va a poner a 0 y vamos a decrementar en una unidad la cuenta luego vamos a preguntar si es que el valor de contador es mayor que 9 si es así el contador se va a reiniciar a 0 y también vamos a preguntar si es que el contador es menor que 0 si es que el contador es menor que 0 entonces contador se va a reiniciar con el valor de 9 y luego regresamos al bucle en el cual vamos a mostrar en el display de 7 segmentos el valor de contador y es así como funciona este programa como hemos visto la programación es muy sencilla de implementar voy a volver a Proteus para que vean que el proyecto funciona adecuadamente espero que este circuito les sirva como siempre les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del vídeo no se olviden de suscribirse al canal dejar comentarios y compartirlo para que así yo pueda subir más contenido muchas gracias gracias